La propiedad tiene sus determinaciones más precisas en la relación de la voluntad con la cosa. Esto es, alfa, la toma de posesión inmediata, en cuanto la voluntad tiene su existencia en la cosa como positiva. Beta, en cuanto la cosa negativa frente a la voluntad, ésta no existe en aquella como negación. Uso, gamma, la reflexión de la voluntad en sí sobre la cosa. Transparencia, en resumen, la relación entre la voluntad y la cosa puede ser positiva, negativa y juicio infinito de la voluntad acerca de la cosa. Gracias. 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 Gracias.